¿Por qué habéis tardado tanto? La investigación los ha llevado al mar, pero hemos perdido el rastro del barco. ¡Aquí, Jackass! Tengo las coordenadas del barco, se las estoy enviando. No está tan lejos. Palabla, Chris. Coordenadas recibidas. Nos queda muy poco tiempo. ¡Aquí, Jackass! ¡No, Brian! ¡Vamos para allá! ¿Dónde podrían estar? En cualquier parte. Así que empecemos. No lo sé. Buscaré en todas las salas. ¡Vamos! 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 Los capturamos y los encerramos. Los capturamos y los encerramos. Los capturamos y los encerramos. Los encerramos 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 y los encerramos y los encerramos. 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 ¡Hay alguien ahí! Si nos ayuda alguien, seré su esclavo. ¡Para siempre! ¡No te rindas, Parker! ¡Tiene que ver una salida! Lo que no sabía es que iba a resultar tan difícil rescatarlos. ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Gracias! 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 Aquí no hay nadie Pero bueno, ¿a dónde vas? Gil Gracias por ver el video No está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Han comido, eh, Gil? Aunque un poquito incómodo ¡Sigue inundándose! Ya hay electricidad Bajaremos un mamparo desde la sala de control ¡Han! ¡Han comido! ¡Han comido! ¡Han comido! ¡Han comido! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, Quint dijo durante su investigación que había dos barcos. Debéis de estar en el barco gemelo del Quint Senovia. Tal vez Jill y Parker estén atrapados en ese barco. ¿Ha podido localizarlo? No. Pero tengo en ello a mi mejor gente. No ha pasado demasiado tiempo, ¿verdad? Exacto. Es posible que hasta hace unas pocas horas los barcos viajaran juntos. Buscad en la zona a ver qué encontráis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Sí, me gusta. Cuanto antes lleguemos a la cubierta y contactemos con la central, mejor. Al menos espero que sepan ya dónde está Chris. ¿Qué pasa? ¿Has oído eso? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡La antena está arriba! Está bien volver a respirar aire fresco Hemos sufrido mucho más de lo que esperábamos en este barco Sí, hemos tenido que luchar cada segundo Espero que nos den un respiro después de contactar con la central Comprobaré las conexiones de la antena Gracias por ver el video Eso debería bastar, voy a intentarlo Espero que funcione Aquí Vermilion, central, ¿me reciben? Aquí, O'Brien, estáis los dos bien ¡Lo logramos! Jefe, aquí Parker, se ha montado una bien gorda aquí Lo sé, todo ha sido una trampa y hemos fijado ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que es una trampa? Jefe, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre, jefe? Díganos algo Un momento, tengo que atender algo urgente No, espere Director O'Brien, recibimos una llamada urgente de la FSE Hay movimiento de satélites ¿La Fuerza de Seguridad Europea? Continúe Sí, señor Parece que el integrador de energía solar de Terragrigia está siendo reactivado Eso es, que la función ha empezado Parece que alguien ha encontrado el Queen Senoria Has cambiado bastante poco Parker Central ¿Qué está pasando? Se va a desatar un auténtico infierno La matriz de energía solar se ha activado Están apuntando a las guaridas de Beltro en el Mediterráneo, camufladas como cruceros Los satélites que destruyeron Terragrigia Están justo encima No pueden ignorar el Ultimator sin más que aniquilar este barco Jefe, tiene que sacarnos de aquí Lo siento Pero no puedo autorizarlo Ustedes están buscando puestos